Si alguna vez has preguntado cuánto más tardará el sol en salir, si al parecer los días han sido malos y quisieras volver el tiempo atrás, si piensas que la gente te ha dejado que nadie está a tu lado, oye escúchame bien no, no busques más tu futuro en las estrellas mira al creador de ellas y lo entenderás solo cierra tus ojos y verás la luz dobla tus rodillas y podrás volar no hay nada imposible en este lugar las puertas se han abierto y tú puedes sentar solo míralo, él está frente a ti solo escúchalo, él te vino a decir que si dio la vida por ti ¿Acaso podrá dejarte? Cierra tus ojos Si alguna vez al terminar el día te sientes vacío sin motivación sus palabras son como agua en el desierto como un sol en la noche son vida y son paz solo cierra tus ojos y verás la luz dobla tus rodillas y podrás volar no hay nada imposible en este lugar las puertas se han abierto y tú puedes entrar solo míralo, él está frente a ti solo escúchalo, él te vino a decir que si dio la vida por ti ¿Acaso podrá dejarte? Hay alguien que te está mirando siempre alguien que nunca dejará de escucharte que sabe todo lo que sientes y piensas y sueñas solo cierra tus ojos, él está aquí Aquí estoy, siempre he estado aquí y aquí estaré por siempre junto a ti yo nunca te dejaré yo te conozco desde antes de tu nacimiento tus ojos me vieron ahora ya ha pasado mucho tiempo ha recorrido la vida dolor, angustia, llanto y sufrimiento yo sé lo que es perder el aliento y no encontrar consuelo, no yo estaba en la cruz cuando supe lo que es la soledad estaba pagando el precio para que tú estuvieras aquí conmigo yo te he amado tanto que me entregué yo mismo derramé mi sangre para perdonarte y adoptarte como dudas tú que ahora yo pueda dejarte solo cierra tus ojos y verás la luz dobla tus rodillas y podrás volar no hay nada imposible en este lugar las puertas se han abierto y tú puedes entrar solo míralo él está frente a ti solo escúchalo él te vino a decir que si dio la vida por ti ¿acaso podrá dejarte? solo cierra tus ojos y verás la luz dobla tus rodillas y podrás volar no hay nada imposible en este lugar las puertas se han abierto y tú puedes entrar solo míralo él está frente a ti solo escúchalo él te vino a decir que si dio la vida por ti acá se nos va a dejarte cierra tus ojos recibe la luz 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 luz